¡Música! Hace pocos días Pablo recibió de Nissan Argentina el nuevo Nissan Sentra SR. ¿Para qué? Para poder llevarles a ustedes toda la información como hacemos habitualmente con algunos modelos. En este caso nos tocó este modelo y en este bloque le vamos a presentar juntamente con Pablo todo lo que tiene que ver con las prestaciones y el equipamiento que trae este Nissan. Vamos a bordo del Nissan Sentra SR. Empezamos hablando del motor. Es el mismo, es el 1.8 de 131 caballos, 4 cilindros, 16 válvulas que equipaba a las versiones anteriores. Se conserva el mismo motor para todas estas versiones. En cuanto a la caja, viene con caja automática de 6 velocidades. También está la opción de cajas manual para las dos primeras versiones, la Exclusive. Y esta versión vienen con caja automática, pero no da la opción de modo secuencial. Si tiene una opción L de low o baja, que justamente como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es para cuando está en bajas marchas. Pero no tenemos la opción de tener una caja automática con modo secuencial. Ese queda en el A-Ber del Sentra. Bueno, cuando nos sentamos, primero, lo que es regulaciones son todas manuales. Podemos regular tanto la butaca como el volante. El volante se regula en altura y en profundidad. Y la butaca tiene múltiples regulaciones, todas manuales. No hay opción de regulaciones eléctricas, pero la posición de manejo se puede alcanzar, se puede elegir la que uno más le plazca, porque, te vuelvo a decir, cuenta con todas las regulaciones, pero modo manual. Después tenemos el tablero, cuenta dos relojes. En el lado izquierdo, el cuenta vueltas, y en el lado derecho, el velocímetro. Dentro del reloj del velocímetro está el medidor de combustible, con aguja, no es digital. Y en el de cuenta vueltas, tenemos el de temperatura de motor. Que muchos vehículos ya no lo traen. En el caso del Sentra, sí, está presente. Y también, con aguja, no es digital. Para nuestro gusto, es mejor así. Nos gusta más así. No es ni una virtud, ni un defecto. Es simplemente algo subjetivo, un gusto personal. Ahora vemos el volante, multifunción. Donde podemos manejar, bueno, elegir todo lo que es la parte de la pantalla. Que ahora vamos a ir al sistema de audio y GPS. Tenemos para seleccionar radios. Qué función queremos elegir en nuestro sistema de multimedia. También subir, bajar volumen. Bueno, distintas funciones que tiene el volante del Sentra. Volante forrado en cuero, con costuras a mano. Realmente muy agradable al tacto. Cuenta con una pantalla un poco chica para nuestro gusto. Es de 5,8 pulgadas. Donde, bueno, tenemos el GPS. Se puede visualizar las distintas radios FM, AM. Tiene para entrada para compact disc. Tiene Bluetooth, USB, bueno, todo lo que se estila hoy por hoy. Está en esta central multimedia del Sentra. Que, bueno, repetimos el punto en contra. Tal vez es un poquito chica en comparación con otros vehículos del segmento. Debajo de la pantalla está el climatizador. Es electrónico y bizona. Tanto del lado del acompañante como el conductor. Se pueden elegir distintas temperaturas. Es ideal para las parejas, que las mujeres siempre, por lo general, tienen frío. Así que, bueno, pueden poner un poco la temperatura más alta. Y los hombres bajar un poquito más. Así que, bueno, una discusión menos. Después tenemos los comandos eléctricos. Se pueden regular los espejos. Obviamente todas las ventanillas tienen levantacristales eléctricos. Pero solamente la del conductor tiene el sistema One Touch. Por otro lado, no todas las teclas tienen visualización. Tienen luz cuando es de noche, cuando encendemos las luces del vehículo. No todas las teclas tienen incorporado la luz. Así que algunos quedan a oscuras. En cuanto a la seguridad, bueno, estas dos versiones top de gama vienen con seis servos. Tienen tanto conductor, acompañante y también tienen lateral y de cortina. Las versiones de entrada de gama solo traen solamente doble airbag. Estas versiones top de gama también traen lo que es el JT Shield, que es escudo de seguridad. Si por un lado tiene detectores de punto ciego, cuando están a los laterales nuestros. A la altura del guardabarro trasero, ya sea izquierdo o derecho. Hay una parte donde los espejos no llegamos a ver si tenemos algún vehículo. Ese es el denominado punto ciego. Acá tenemos unas luces que nos van a avisar y en el tablero también nos va a avisar que tenemos un vehículo o una persona. Tal vez también. En el punto ciego es muy útil y también nos va a avisar, nos va a dar una alerta cuando detrás del vehículo si hay personas o vehículos u otro vehículo que se están acercándose. Y que no están inclusive en el radio de la cámara. Esto es lo que Nissan denomina escudo de seguridad. Porque bueno, nos está avisando de distintos peligros que podemos llegar a tener en sectores donde nosotros no podemos llegar a ver aún ni siquiera con los espejos. Ni aún tampoco con la cámara de retroceso que viene equipado el Nissan Sentra. Cuando ponemos marcha atrás se activa la cámara de retroceso de muy buena calidad. Lo único bueno, volvemos a decir un poquito chica la pantalla para nuestro gusto. En materia de seguridad también trae anclajes ISOFIX para las sillas de los chiquitos en las plazas traseras. Lo que no cuenta es con el apoyacabeza en la plaza central. Vendría a ser solamente para cuatro ocupantes entonces porque bueno, en el medio no trae el apoyacabeza para el quinto pasajero. Y el faltante más importante para un vehículo de este segmento y de este precio, recordamos casi 430.000 pesos, es el control de estabilidad. El SP que no viene en ninguna de las cuatro versiones de este Nissan Sentra. Es sin lugar a dudas, bueno, el punto más flojo de este vehículo. Como dijimos, el Nissan Sentra tiene freno a disco en las cuatro ruedas. Las cubiertas son Continental 205, 50, rodado 17. El